Amigos de Referee MX, qué gusto saludarlos. Se enfrentan este viernes los dos equipos que no han ganado, Querétaro y Dorados. Y me parece que fecha 3 no es para correr a nadie, pero sí para marcar un rumbo. Situaciones diferentes. En Querétaro se apostó a ya no meterle tanto dinero al equipo, sino en más bien dejar ir a jugadores importantes. Y se fue el mediocampo, se fue Belín, se fue Daniliño y se fue William. Y hoy los querétanos lo están pagando con un flojo inicio y dos descalabros. En Dorados pasó lo mismo, se apostó a bajar la nómina, por eso se fueron los que más cobraban. Y se determinó hacer un equipo mucho más modesto, con una nómina más baja, en el entendido de que será muy difícil que eviten el descenso. Me parece que ni Bucetich ni Suárez se juegan el puesto este viernes cuando se enfrentan a la corregidora, pero sí marcará el resultado una tendencia de cara al torneo. Los dos, los dos tienen panorama muy complicado. ¿Ustedes qué piensan de Dorados y de Gallos Blancos? Un gusto saludarlos amigos de Réferi, estamos al pendiente.